¿Cómo comienza la aventura de los Chapellidos Vascos? Pues con Emilio leyendo un bien en su casa. Es el principio. Emilio le dice que sí, que hace la película, que es cuánto le van a pagar. Emilio le dice una cantidad, ellos le dicen que la mitad, y Emilio le dice que, bueno, tal y como están las cosas, más vale la mitad que nada. Y ya está. Luego ya trajamos el guión, pero este es el principio, a principio son estas cositas que te he dicho. ¿Y cómo llega el guión? El guión me lo mandan de Telecinco, ya les conozco yo, otras dos películas con ellos, y me lo mandaron, me dijeron, te puede interesar este guión, yo creo que es muy divertido y tal y cual, lo leí y efectivamente me lo pareció. ¿Fue complicado decirse por los actores protagonistas? Bueno, tuvo su complicación, sí que es verdad que fue de las veces que ha sido más complicado para mí, en todas las películas que he hecho, porque, sobre todo el protagonista, no tenía ni idea de dónde estaba el personaje de Rafa, ese andaluz que tenía que ser joven y tener mucha viscómica. Y este era el problema, que los actores jóvenes que veíamos andaluces, no, no, a mí no me parecían divertidos, me parecían que eran muy sosos, entonces, en contra de su fama. Entonces, los actores que sí eran muy divertidos andaluces, todos tenían ya entre 30 y 40 años, más hacia los 40 casi que hacia los 30, y esa fue la mayor dificultad. ¿Y cuando llega Dani a la prueba? Pues nada, fenomenal, porque hizo una prueba estupenda, la hizo con Clara Lago ya además, y vimos que entre ellos dos había mucha química, y todo fue correr. Además, es lo que se ve, que se ve como mucha química entre ellos dos. Pues ya me lo habéis dicho varios y ya es cierto, sí. Es que la había. ¿Trabajasteis eso mucho o ya simplemente surgió? No, no, es que desde, no sé cómo decirte, desde las pruebas, es que eran, eran como dos amigos que se conocieron toda la vida, y que además ella se reía continuamente de las tonterías que decía Dani. Era una juerga, se traían dentro del rodaje impresionante, pero todo el rato, ¿eh? ¿Y se conocían de antes o no? No, se conocieron el día de la prueba. ¿Y fue difícil trabajar ese acento vasco? Pues para Dani tuvo su dificultad, claro que la tuvo. Tuvo un coach, tuvo un actor vasco, le estuvo enseñando bastante tiempo, cosas sobre todo, frases, frases maldichas. O sea, cuando habla en euskera, dice tonterías, dice, por ejemplo, allí se dice, por favor se dice favores, y él decía por favores. O sea, me decía el por delante que hacía muy raro. Pues este tipo de cosas las estuvieron trabajando, y luego un poco la música, ¿no? A pesar de todo, le salía algo que cualquier vasco sabía que estaba limitado. Pero que es una película, ¿no? Y al final lo dice el personaje de Carla de Dejalde, que al final dice, yo estuve un poco tonto, dice, porque mira que tenía un acento bien jodido el sevillano. Pues eso. Y todas esas palabras raras que salen en la película, digamos, ¿estaban ya en guión o hay un poco de improvisación ahí? No, está todo hecho después. Trabajando sobre el guión, toda la parte de euskera, cuando habla, este que dice esas palabras, que no son en euskera, pero las emplea mal. O sea, que él siempre dice, mete una lista de palabras en euskera tras seguidas y tal. Y luego, el otro personaje que habla raro también, que es el de Carla de Dejalde, que habla en casero, que es uno en castellano, también es un alablao. Y para tener alto linaje, ¿hace falta tener ocho apellidos vascos? No, lo que hace falta es para ser un vasco de verdad, según decía Sabino Arana. No alto linaje, sino ser vasco. Un vasco tiene por lo menos ocho apellidos vascos. Y con Clara Lago, ¿te costó mucho trabajar ese carácter un poco agrio? Eso sí, porque ella es la persona más risueña que he visto en mi vida. Es una persona que cuando le dices, echa a reír, y decía, no te rías que eres vasca. Estate callada. Pero era imposible. Pero vamos, eso que fue un poco difícil, pero no fue tan difícil, fue fácil. En cambio, ese otro aspecto del personaje, que es el que me gusta a mí, que es una mujer muy activa y que es la que quiere mandar y la que maneja toda la trama, la que manipula al padre, al novio, a todo el mundo allí. Eso a ella le salía muy espontánea. Algo debe llevar ella por ahí. ¿Y qué puntos fuertes piensas que tiene esta película para que vaya a atrapar este fin de semana al espectador? Pues el punto fuerte, yo por lo que he visto en proyecciones, si me lo preguntaras en blanco, yo diría, no tengo ni idea. Como ya he visto proyecciones con público, ya sé que lo que tiene fuerte es la risa, o sea que la risa es muy contagiosa. Y como hay que ir con el cine... Esta película es mala para cuando solo hay 10 espectadores, que eso se da mucho hoy día, pero es buena para cuando hay media sala, por lo menos, porque la risa es muy contagiosa. Y esa película es donde la gente se ríe mucho. Y con un maestro de la comedia, como eres, ¿esperas repetir el éxito que hubo con la saga del otro lado de la cama? Pues yo qué sé, hija mía, no sé, no sé. Yo creo que la película esta tendrá un éxito parecido, lo que no es igual es la taquilla ahora. Es decir, ahora va mucho menos la gente al cine, con lo cual las cifras, por ejemplo, del otro lado de la cama tan altas, no sé, es muy difícil que las alcance por decir imposible. Entonces, de todas maneras, todo esto hay que esperar, porque nunca se sabe. El cine es un misterio, los estrenos y todo esto. Ahora, lo que sí sé es que la película de Saber Cida no va a pasar. A ver todas las cosas porque lo están haciendo una campaña publicitaria brutal. ¿Y cuál es el secreto de una buena comedia? Tener un buen guión, tener unos buenos actores de comedia con viscómica, imprescindible. Si no tiene viscómica, mejor ni intentar hacer la comedia. Y tener un buen director, o sea, como todas las películas. Y aquí lo cumplimos todo. Pues aquí se ha cumplido lo del director, no lo sé, pero las dos cosas. Pues muchas gracias y espero que este fin de semana arrase las taquilas. Yo también lo espero. Muchísimas gracias.